Los sonorenses somos comelones por excelencia, pero eso sí, de paladar muy pero muy exigente. Los hermosillenses estamos a punto de revolucionar el mundo de las donas. Y si no, pregúntenle a mis amigos de aquí atrás. Acompáñenme a conocer este padrísimo lugar. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya estamos por acá con nuestros amigos Cristian y Gabriel, que son los creadores de este padrísimo concepto que tiene Vuelto Locos a los Hermosillenses. Todo el mundo quiere venir por su dona, porque es una dona totalmente diferente. A ver, platíquenme dónde sacan la idea de mezclarle tantas cosas a las donas. Perfecto, mira Marlene. Este día empezó alrededor de hace cinco o seis meses. Mi primo y yo, Gabriel, un día estábamos en la casa de nuestra abuela, platicando. Terminamos de cenar y recuerdo que dijimos, oye, ¿sabes qué? Tengo algo dulce, fuimos a comprar una dona. La verdad, a mí personalmente siempre me han gustado las donas, mi primo también. Estábamos platicando y ya habíamos platicado de algún día tener una idea de un negocio, abrir algo nuevo en el Hermosillo, abrir algo diferente. Empezó como una broma, empezamos a platicar sobre las donas y dijimos, oye, sería padre tener en el Hermosillo un lugar. Realmente un establecimiento fijo donde la gente pueda llegar a disfrutar a una dona. No simplemente llegar con una panadería, quiero una dona e irse a comer. Conforme pasando las semanas, pudimos obtener nuevas recetas y nuevas fórmulas y nuevos sabores. De hecho, la dona que más se ha vendido hasta ahora es la dona de tocino, la dona de M&M's con crunch, la dona de fresas con nutella está muy buena y la dona de plátano con nutella y nuez está riquísimo. A ver, pero díganos un poquito acerca de los ingredientes que manejamos para que la gente sepa de todas las combinaciones que pueden formar con sus ingredientes. Pues puede ser tocino, M&M's, crunch, brownie, sneakers, chocolate, caramelo, puede ser galletas maría, hay bastante la verdad. La sensación, la sensación son las donas. A ver, cuéntame cuáles son las que más piden y cuál es la combinación más rara que les ha tocado que alguien pida. Ok, bueno, la más común es la dona de glas blanco con tocino y miel de maple encima, nutella con fresa y nuez. Entonces, también tenemos lo que es glas blanco con brownie, brownie con M&M's y un poco de fresa. La combinación ha habido un poco de todo, no ha habido gente que ha pedido pues hasta de 6, 7 toppings, que la verdad si ha sido un poquito con mermelada o de que palomitas con mermelada, con crema batida encima, ha habido algo un poco diferente. De hecho, el concepto original era tener charolas lisas para que la gente las eligiera, no tanto personalizadamente, sino que llegara conforme a lo que hubiera. Pero gracias a la retroalimentación que hemos tenido de todas las personas, hemos visto que les gusta armar su propia dona. De hecho, a partir de lunes vamos a crear ya fijo el menú para que la gente arme su propia dona, que use la mezcla de toppings que tenemos y pues se lleve la dona a su gusto, ¿no? Y sobre todo que no se preocupen por ser juzgados si es que mezclan algo dulce con algo salado. Aquí pueden venir y hacer la combinación de dona que ustedes elijan, porque para eso estamos para disfrutar de estas riquísimas, riquísimas donas. Novedad, novedad, una gran novedad aquí en Hermosillo. Novedad. 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 de este lugar y los horarios, los horarios de atención. Perfecto, nuestro horario es de lunes a domingo de 10 y media de la mañana a 10 y media de la noche estamos ubicados en Boulevard Navarrete esquina con Boulevard Las Quintas en la Plaza Paseo 111 Local 7 aquí nos pueden encontrar. ¿Hay algún número de teléfono para checar? Claro que sí, el número es el 260-0050 Ahí están entonces los datos para que usted venga y disfrute de este padrísimo lugar que está revolucionando el mundo de las donas desde aquí, desde Hermosillo Homero Simpson tienes que venir a probar estas donas aquí en Hermosillo yo me sacrifico por ustedes Qué bonito trabajo Continuamos con más en el programa Yo grabé y me pareció viste que la pareja que nadie está hace Lista, ok Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video